Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo forzar el reinicio del motor a la moto G54 Power. Bueno, para esto tenemos que mantener pulsado el botón de encendido que tenemos aquí durante unos 8 segundos hasta que todo desaparezca de la pantalla. Pues vamos a hacerlo, mantenemos pulsado el botón de encendido. Bueno, ahora podemos saltarlo y esperamos. Bueno, y ya es todo. Podemos ver que hemos reiniciado el dispositivo con éxito. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbete. ¡Hasta luego! ¡Gracias!